Hola, te habla Héctor Alejandro Santiago, quien junto a Isabel Nieves todos los miércoles a las 6 de la tarde, por máxima 9.40, conducimos el programa radial agrícola llamado Manos a la Tierra, dedicado 100% a la agricultura puertorriqueña, a nuestros productos, su historia y cómo pueden ser el motor económico de la economía puertorriqueña. Bueno, hoy vamos a estar hablándoles sobre la piña. Esta piña fue cultivada aquí en nuestro huerto casero y muchas veces me preguntan cómo uno puede propagar una piña, cómo uno puede tener una piña que sea crecida en su propio patio. Lo más importante es empezar con una piña puertorriqueña. Como lo sabemos, cuando usted vaya al supermercado, las piñas que tiene la corona son piñas de aquí, de Puerto Rico, de aquí como el coquí. Cuando usted vea piñas sin la corona, es una piña que trajeron de otro país, es una piña importada. Ok, bien fácil y rapidito. Les voy a explicar el procedimiento para propagar la piña, cómo obtener piñas nuevas de la piña original. Va a coger la corona con fuerza, le va a arrancar la corona a la piña. Luego va a coger las hojas de la parte de abajo de la corona, las va a remover. Todas las hojas que vea que estén o menos enfermitas o tengan un pedazo medio seco. Y entonces lo va a dejar limpio hasta esta área que ya uno ve que como que unas raíces están empezando a salir. Lo va a dejar en la sombra durante 3 a 4 días más o menos para que esa herida sane y cicatrice. Luego va a coger la corona y en un envase con agua, que en este caso voy a coger la cansa de media de mi casa. Me van a matar cuando se den cuenta. Y van a colocar la piña por alrededor de 3 días. Al cabo de 3 días ella ya va a empezar a echar sus propias raíces. Una vez que ella tenga sus propias raíces, la sacamos, la llevamos al campo, a la tierra donde la vamos a sembrar o en el patio de la casa. Si no, la podemos sembrar en un tiempo. La colocamos, la presionamos y ya va a quedar derechita. Y voilà, ya está lista esa piña en nuestro caso. Desde que la sembramos hasta que nos echó una piña nueva, ya en 4 meses ya estábamos cosechando la piñita. Es una piña un poco más pequeña que la piña que usualmente nosotros compramos en el supermercado porque es que, les voy a ser sinceros, tapa su nombre. No le echamos mucho abono. Simplemente el abono orgánico y la composta que recibió ahí en el patio. Manos a la tierra.